Con el objetivo de vincular las grandes empresas tractoras con las pequeñas y medianas empresas que ofrecen productos de proveeduría, se realizó el Mexicali Supply Expo por tercer año consecutivo. A sólo dos horas de haber iniciado, más de mil asistentes acudieron a la Expo en el Parque Industrial CPA, donde un total de 150 empresas promocionaron sus servicios. Eugenio Lagarde Amaya, presidente del Comité Organizador y presidente de la Comisión de Desarrollo Industrial, explicó que la Expo nace a raíz de la necesidad de implementar acciones para el desarrollo económico y para la retención de empresas. Se da derivado de una de las acciones que hacemos dentro del área del desarrollo económico, que es la retención. En el día a día de estar visitando las empresas existentes, chicas, medianas, grandes, del tamaño que sea, el común denominador que nos comentaban es la falta o la necesidad de proveeduría. Entonces, con eso en mente, nos dimos cuenta que hacía falta un evento en Mexicali, donde las grandes empresas expusieran sus demandas y que los proveedores expusieran sus productos, sus servicios. Uno de los comentarios que nos hacían las pequeñas empresas es que se les hacía muy complicado accesar a las grandes empresas. Entonces, eso es lo que se busca en este evento, que en un día, en una sala de exhibición, estén las tractoras, las grandes empresas, las medianas y pequeñas, que exista esa interacción y que se logren esos negocios y que sepan las grandes que sí, sí hay proveedores locales, sí, sí hay proveedores pequeños extranjeros que tenemos de todo. Por su parte, Ernesto Lucas Hopkins afirmó que Baja California se distingue a nivel nacional por ser un polo de manufactura avanzada. Déjenme decirles que más o menos del 9 de diciembre, en que tuve el privilegio de tomar las riendas de esta institución, a la fecha, hemos recibido poco más de 100 diferentes esquemas y modelos de vender sus respectivas vocaciones regionales, de promoción Baja, de varios municipios del país y de sus proyectos respectivos. Pero ninguno ha sido tan claro, tan contundente, tan seguro de sí mismo y con tanto sustento como el que nos llevó el alcalde Pérez Tejada de aquí de Mexicali. Por esa razón, quisimos estar aquí hoy en este día, para dejar patente esta gran relación y compromiso que tiene el gobierno de la República con Baja California y sobre todo con la actual administración. Además, hay que decirlo, estas compañías se han establecido en Mexicali producto de la confianza, de las oportunidades y bienestar que habían sabido construir en armonía y coordinación el gobierno estatal y la administración del presidente municipal, Francisco Pérez Tejada. Con información de Gerson Martínez e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com Gracias. 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 Gracias.